Así lo advirtió el secretario de organización en esta ciudad del Partido Revolucionario Moderno PRM, Alberto Durán, al ser cuestionado sobre la postura del partido y la que por ende deben asumir sus miembros ante la posibilidad de reelección del presidente Danilo Medina. La decisión del Partido Revolucionario Moderno es que no van a firmar y nuestros diputados, nuestros senadores no estarán firmando ni participando de lo que es la reelección presidencial o que se modifique la Constitución de la República. Y es una decisión firme del partido que uno de nuestros legisladores que desobedezca la línea del partido será sancionado y expulsado del partido. Sobre los resultados de encuestas en las que el primer mandatario figura como una ventaja ante los demás aspirantes a ocupar el cargo, el dirigente político consideró que no es más que una manipulación. Las encuestas en su mayoría están manipuladas, manejadas por la parte interesada. Yo vi la reciente encuesta galo, incluso, que es de la más prestigiosa del país, donde una gran mayoría de los dominicanos aspira a que haya un gran cambio en el año 2020. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.